Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Ya listos? Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión para este día. Les mandé en el WhatsApp unos archivos. Realmente esos archivos son de apoyo, ¿verdad? Este, pues vamos a ver un tema un poco interesante. Que te puedes sacar de algún apuro. Y eso es la función Solver. Bueno, si nosotros vemos y cargamos lo que es la plataforma. Ya van a ver ustedes acá. Cargamos lo que es la plataforma. Y vemos nosotros la clase que nos toca en este momento. Recordemos que la anterior sesión, pues era algo bien útil, que eran los subtotales, ¿verdad? Ahí les dejé varios ejercicios. Y algunos, pues, tomaron las fotos y las subieron. Y hoy vamos a ver un comando que se llama Solver. Esta función lo que hace es que te busca, te da una respuesta a una, digamos, petición, ¿verdad? Solver, para comenzar, es un complemento de Excel. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente no lo tengan activo y hay que activarlo. Esa es una. Y dice que Solver, por ejemplo, trabaja con variables, ¿verdad? Una celda que te va a dar un resultado que depende de otras celdas. Por ejemplo, tienes una lista de pedidos, fíjate. Y esos pedidos, pues, vas a hacer una compra, ¿verdad? Y tienes un presupuesto para comprar. Entonces, eso de estar así calculando que compro menos de una, que compro más de otra, que compro, etc. Y vas como al tanteo digitando, este, ahí, como dicen, se nos va a enferrar el café, ¿verdad? Entonces, la idea es que Excel haga el cálculo de lo que vale cada producto y de lo que yo pueda comprar, siempre y cuando no se pase de un presupuesto, vaya, por ejemplo, y te dejaran así, mira. Vas a adornar la empresa, y es una empresa bastante grande, instalaciones grandes, ¿verdad? Y te, con ponerle de todos los adornos navideños, pero que no pase de mil dólares, ¿verdad? Entonces, este, cualquiera diría, ah, no, mil dólares, es bastante. Pero venir y decir, le voy a poner a todos arbolitos, le voy a poner a todas luces, le voy a poner a todas una Santa Claus, le voy a poner a todas un venadito, le voy a poner a todas, y comenzás y sacás quince tipos de productos. Los mil dólares no te van a alcanzar. Ya, entonces vas a tener que estar al tanteo. ¿Cuántos árboles compro? ¿Cuántos navidad? ¿Cuántos Santa Claus? ¿Cuántos no sé qué? Entonces, al final, no te alcanza, pues, no vas a hallar, te vas a tardar bastante, vas a encontrar la respuesta a eso, pero te vas a tardar bastante. Ahora, cuando son empresas, y vas a hacer compras, y venís y sacás unos estimados, de que no, al menos, al menos tanto de productos, al menos diez productos, al menos cinco de este, eso no lo vas a estar calculando, eso lo hace Solver, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en primer lugar, cómo activar el complemento Solver, vaya. Entonces, venís y mira, vamos a abrir el Excel, ¿verdad? Abrimos el Excel normal. Y, bueno, abrimos un libro, ¿verdad? Nuevo. Y, en este caso, venís y vas a activar el complemento Solver. Ese complemento lo activas así, mira. Bueno, primero, mira si tenés la ficha programador, ¿verdad? Si tenés la ficha programador, el menú programador o diseñador, le das clic ahí. Y, aquí te sale en el grupo de complementos, ¿verdad? En el grupo de complementos, complementos de Excel, mira. Este, ve. Complementos de Excel. Y, ahí, le vas a dar cheque a Solver, mira. Cheque. ¿Verdad? Ojo, si tenés activa la ficha programador, le das clic a programador y te vas a complemento de Excel. Clic. ¿Ya? Y, estando ahí, le das cheque a... a Solver. Y, le das a aceptar, ¿verdad? Y, Solver, cuando esté activo, va a ubicarse en el menú datos. Solver es parte de una familia. Y, esta familia, esa es la familia de análisis de datos, ¿verdad? Y, aquí está Solver. Este es, mira. Clic. Y, este es Solver, ¿ve? ¿Ya? Ok. Esa es la forma fácil, ¿verdad? Digamos, el programador, complementos de Excel, y, ahí, clica Solver, y, ya es tú. Venís, y, después, lo vas a buscar en datos. Y, aquí está Solver. Entonces, venís. Esa es la primera para activarla. Ahora, si yo vengo, y le doy programador, complementos, y le quito Solver, y me voy a datos, mira, ya no hay nada, mira. Ya no está el grupo de análisis. ¿Estamos? Entonces, así la pones. Sí, tienes la ficha programador. Si no tienes la ficha programador, pues, en la plataforma, lees, y, ahí, está, como sea activa, pero, también, yo te lo voy a explicar, ¿verdad? Complementos Solver. Bueno, entonces, venís, y, si no tienes la ficha programador, lo vas a activar de esta manera, mira. Archivo. Complementos. Occiones, perdón, opciones. ¿Verdad? Dentro de opciones, te vas a venir a complementos, mira. Complementos. Y, aquí, al final, ahí dice complementos de Excel. Solo por curiosidad, le das clic aquí, mira, y tenés varios, mira, varios tipos de complementos, ¿verdad? Entonces, le vas a dar clic en complementos de Excel. De hecho, ese va a estar seleccionado como primero. Y le des decir, y llegas a esto mismo, mira, a este mismo, ¿eh? le das clic en Solver, le das clic en Solver, Aceptar, carga algo el Excel, y aquí aparece, mira, datos, mira, en datos, aparece otro grupo de análisis, y ahí está Solver, mira, y este Solver, ¿verdad? Y, veamos otra vez, activar Solver, bueno, si está activo, ¿verdad? Archivo, Opciones, Complementos, Complementos Excel, que diga aquí, y le das clic en Ir, y le das clic en Solver. Ok, entonces, si le das cheque y aceptar, te lo activa. Si le quitas el cheque y aceptar, te lo quita, ¿ya? Lo va a quitar, lo quitó, mira. Bueno, esa es, digamos, una manera. La otra manera de llegar a Complementos es en la barra de acceso rápida, que está arriba, clic, y aquí donde dice más comandos, mira, barra de acceso rápido, que está arriba en Excel, y más comandos, mira, más comandos, te abre, opciones de Excel. Acá buscas Complementos, ¿verdad? Y le das Ir, y le das clic en Solver, y aceptar, y te va a salir Solver, activo. Vaya, entonces, le voy a dar un tiempito para que lo activen, activendo, el Solver, y si pueden, pueden subir una imagen en el grupo de Whatsapp, Whatsapp, ¿verdad? Cámera, acá, que ya, ya lo tienen. ¿Qué imagen va a ser? Bueno, mira, acá ve, ¿verdad? datos, y si yo veo Solver acá, está activo. Entonces, tres maneras de activar Solver, la de programador, la del menú de archivo, y la de la barra, de acceso rápido, con más comandos. Activenos para así, proseguir, y pues esta clase y la otra, vamos a estar trabajando con Solver. Les voy a dar un tiempillo para que lo activen. Gracias. Recordemos de que hay que activar, y si pueden, tómenle una imagen y la suben en el Whatsapp, para verificar que está activo. Hola, perdón, voy llegando de mi trabajo, ¿en qué están? Disculpe. Estamos activando el complemento Solver. Y después de haberlo activado, van a subir una imagen, que esta opción que está acá, Solver, está activa. Eso. Ok. Bueno. Voy a repetir por la persona que acaba de llegar, ¿verdad? Sería así. Archivo. Opciones. Complementos. y te fijas que aquí siempre va a decir complementos de Excel, ¿verdad? Solo observa que diga realmente eso. Le das ir, y te sale, si no te sale el cheque de Solver, de hecho, si no lo tienen activo, no les va a salir, ¿verdad? Le das clic a que dice Solver, es el último. Y le das Aceptar. Y eso te va a generar, en el menú datos, que te salga este comando, que está al final, ¿ve? El grupo de análisis, y el comando de Solver. Este, al darle clic, este es Solver, mira. Ok, gracias. Bueno. Veamos, entonces, acá. Realmente, activarlo no cuesta. Veamos, acá está uno ya. ¿Viene? Aquí está Solver. Correcto. Al darle clic acá, a Solver, te va a salir, un cuadrito ahí, con, con todo lo que, te pide el comando, ¿verdad? Mira, este, este programa, bueno, Excel, ¿verdad? Y, la función Solver, le llaman realmente, complemento, ¿verdad? Complemento Solver, pero en el fondo, quizás es una, es un procedimiento, ¿verdad? Una función, este, es bastante útil, ya te voy a explicar por qué. En, eh, hay una materia que se llama investigación de operaciones, en las que te dan modelos matemáticos, bueno, allá le dicen modelos, ¿verdad? Y, o modelos de decisión también, y por ejemplo, ¿cuál ruta sería la más óptima para mandar un transporte? y te dan tres rutas. Entonces, eh, vas a buscar, o sea, todas las rutas van a llegar al, del punto A al punto B, pero no todas las rutas son óptimas, ¿ya? Entonces, eso, eso de calcular tiempos y todo, te, al final te va a dar un tiempo, digamos, ¿verdad? O podría ser que lo costearas el combustible, y te va a dar un valor de combustible, o sea, consumo de combustible por dinero, y te va a dar un, un total. Entonces, eh, con, con ecuaciones, o sea, cuando digo ecuaciones, es una fórmula, ¿verdad? Que te, que te da, que te enseñan, calculas eso, pero Solver lo que hace es manejar esas fórmulas, esas fórmulas, metes los datos en Excel, ¿verdad? Y eso es lo que te da Excel, eh, Solver. Entonces, es bastante útil, ¿verdad? Optimizar tiempos, maximizar tiempos, calcular, eh, compras, y puede ser, digamos, como bastante sencillo, como bastante complicado, quizás. Bueno, veo yo que lo han activado, ¿estamos bien? Perfecto. Vaya, entonces, ahorita que está activo Solver, voy a cerrar este libro. Este libro no lo voy a guardar, ya está activo Solver en el Excel, ¿verdad? Si volvés a abrir Excel vacío, o con otro libro, no importa, y el complemento ya está activo en tu computadora, ¿verdad? Voy a abrir cualquier archivo, ¿verdad? Uno nuevo, y ficha datos, en el menú datos está Solver al final, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ok, ahora vamos a trabajar con los archivos que te mandé. Eh, los mandé separados para evitar cualquier confusión, ¿verdad? y podría ser que hayan cuatro archivos, mira. Eh, realmente, los números no importan, sino que que diga ejemplo Solver, ahí creo que dice uno, dos, tres, y creo que dice cuatro, algo así. Pero, lo importante es que vamos a tomar el ejemplo uno, mira, ejemplo de Solver uno. Los he dejado separados, porque cada uno es un ejemplo diferente, ¿verdad? Vamos a comenzar con algo sencillo. Vaya, aquí, se va a abrir el Solver, de esta manera, y acá te voy a explicar esto, mira. Vaya, tenemos estos datos, este es un cuadro, ¿verdad? Eh, tenemos productos, ah, es un cuadro de compras, es un cuadro de compras, estimar compras de productos, al tanteo, ya te ven, al tanteo es que yo le voy a decir, ¿cuántas unidades voy a comprar? ¿Ya? Por ejemplo, tengo marcadores, pegamento y papel, solo tres, ya vas a ver después, podamos poner más, etcétera. Tengo tres productos, eh, tengo las piezas, el precio, perdón, tengo las unidades y el total, ¿verdad? El total, ya sabes que el total es una multiplicación de lo que vale el producto por la cantidad, pero la situación que se mueve acá es esto, de que yo tengo un total de compras, tengo un presupuesto, me han asignado mil quinientos dólares, mil quinientos, ¿verdad? Cuando uno está haciendo estos cálculos, le dicen unidades monetarias, fíjate. Te da, te dicen que tienes mil quinientos dólares, o unidades monetarias, para comprar estos tres ítems, ¿ya? y aquí está el valor de cada ítem. Entonces, venís y comenzás a decir, ok, eh, acá ya voy a comprar dieciocho punto noventa, ojo, porque estás manejando decimales, pero si no, pone diecinueve, ¿verdad? Pone veinte, y pone siete, vaya, mira, entonces, aquí el detalle es que tu presupuesto, aquí te lo han dicho, mira, mil quinientos dólares, y ya te pasaste, entonces, si ya te pasaste, tenés, ah, dife, diferencia, ¿verdad? Tienes diferencia, y sería así, mira, mi presupuesto, menos esto, entonces, tengo una diferencia, estoy en rojo, mira, estoy en rojo, ok, y comenzás al tanteo, no, entonces voy a comprar seis, mil quinientos setenta, setenta, no, entonces voy a comparar acá dieciocho, aquí voy a comprar quince, y comenzás con ese calvario, ¿verdad? Mira, comenzás con ese calvario, y la otra es que marcadores no te van a vender veintiuno, marcadores y la mitad del otro, ¿verdad? Entonces, estos decimales, aquí, desaparecen, ¿verdad? Desaparecen, entonces, o son veintiún marcadores o son veintidós, ¿verdad? Entonces acá, vas a tener que llegar al tanteo, ¿verdad? Te bajaste, ah, y la otra es que el presupuesto debe ser consumido en su totalidad, ah, ok, entonces venís, y de alguna u otra manera, acá, y vamos a llegar a esto, ¿verdad? Entonces, acá, la verdad es que vas a estar así quebrándote la cabeza, y, este, no sé cuánto te va a salir, ¿verdad? Y te pasaste, va, entonces vos decís, bueno, esta es la cantidad que más se acerca, pero me paso diez dólares, los pongo yo, bueno, en vez de estar haciendo esto, nosotros lo que vamos a hacer es que las unidades son las que vamos a ir cambiando, ¿ya? la cantidad de presupuesto que vamos a vender es la que depende de las unidades que compremos, porque todo lo demás realmente me lo dan, y el total que es una multiplicación, entonces nosotros para estar al tanteo, está, como te dijera, un poco fregado, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros lo que necesitamos es que nos digan la cantidad de unidades adecuadas para comprar, eso es lo que va a calcular Solver, ¿estamos? Solver me va a decir a mí entonces cuántas unidades necesito, y abajo hay una respuesta, mira, dieciocho, veinte y cinco, vaya, veamos, dieciocho, veinte y cinco, entonces al hacer este cruce de datos, me da mil quinientos, a lo mejor tal vez hubiera algún otro cruce de datos, ¿verdad? No sé, tenés que estar haciéndolo, para esto se resuelve con una ecuación matemática, hay diferentes modelos, y cada modelo te genera una ecuación, pero como aquí no estamos para ver matemáticas, sino que Solver, Solver es lo que nos va a dar esta respuesta, ¿estamos? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, si te das cuenta, esto de restricciones, no le hagas caso por el momento, ¿ya? Te lo voy a borrar, ¿no? Te lo voy a borrar, ¿vale? Entonces venís y restricciones es que yo le pongo condiciones a la compra, por ejemplo, yo le puedo decir, quiero que compres, pero al menos, tantos marcadores, o al menos, tanto de pega, o al menos, tanto de papel, entonces yo le pongo condiciones a la compra, eso se llaman restricciones, sin embargo, para un primer acercamiento con Solver, no vamos a trabajar con restricciones, las restricciones, ya vas a ver que son condiciones sobre la compra que en su momento se pueden complicar, ¿verdad? vale, vale, arriba, tengo la respuesta del de abajo, pero, suponete, venís y, te dicen que tu presupuesto es de 2,800 ahora, entonces ya cambió esto, ¿verdad? vaya, no digamos 2,000, mira, 2,000, ya cambió, ya no es el mismo panorama abajo que me resolvió el Solver, ¿verdad? entonces como ya cambió, esa es una, y la otra, es que te pueden meter otro ítem de compra, insertar, y aquí te pueden poner, folder, ¿verdad? folder, y valen 10 dólares, ¿verdad? 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 entonces mira, acá ya te terminaron, como dicen de, de, bautizar, ¿verdad? te pusieron otro ítem de compra que se les había olvidado, y te aumentaron el presupuesto, entonces venís y, ¿cuánto compro? vaya, y los folder valen 10 dólares, digamos, ¿cuánto compro? 50 unidades, ¿verdad? entonces, y, obviamente, esta cantidad, más, le sumas la, el último ítem, ¿verdad? vaya, mira, entonces, acá lo hice llegar fácil, ¿verdad? pero, ¿qué tal si aquí cambiara, eh, algo, otra cosa? ¿estamos? entonces, ¿qué tal si el presupuesto hubiera sido, dos mil y algo? entonces, te das cuenta, esto puede ser así, como son poquitos ítem, eh, yo calculo, la idea es que lo haga, el, el, el Excel, bueno, entonces venís y, las celdas que van a cambiar, son las unidades, ¿por qué? porque si yo no tengo cuánto voy a comprar, y no lo voy a estar a tanteo calculando, el Excel lo va a hacer, ¿estamos? entonces, si el Excel lo va a hacer, eh, más o menos, debería ser esa respuesta, ¿verdad? vamos a, le voy a borrar, bueno, le voy a dejar el folder, para que mires que, que, eh, pues sí, se puede, ¿verdad? va y mira, ojo, este cuadro indica que, al final, estoy sumando, los que son los totales, lo de los marcadores, pega, papel y folder, ¿verdad? entonces venís, y sumamos la última, que es la que acabamos de agregar, va y, dos mil, mira, entonces, arriba, lo hice el tanteo, y me dio los dos mil, y me dio los dos mil, diferencia cero, ¿verdad? Complicado hubiera sido, de que, no valieran siete, de que no valieran diez dólares, de los folders, sino que valieran siete, ah, mira, ahí sí, si hubieran valido siete, ¿qué hubiera hecho yo? setenta y cinco, y me hubieran dicho, no debe comprar setenta y cinco folders, lo más sesenta, ah, entonces, ya me pusieron una condición, va y verá, me pasé, mira, setenta y cinco, ahorita no hay condiciones, dejámosle setenta, no llegué, setenta y dos, mira, setenta y uno, mira, esto es el tanteo, ¿verdad? Entonces, o me paso, o quedo abajo el presupuesto, o le subo a lo demás, no sé, bueno, venís, y eso no lo voy a estar haciendo yo, mira, eso lo debe hacer el solver, o sea, en otras palabras, yo voy a ignorar la cantidad acá, porque no sé cuál es la compra óptima, esto le puede llamar estimar compra de productos, le puede llamar compra óptima, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer usando solver, para usar solver, primero tenías que activarlo, como ya lo tenés activo, hoy nos dejamos ir, como dicen, ¿verdad? Bueno, venís, y solver va a trabajar sobre la celda que está en amarillo, mira, solver, como me han dado presupuesto, esta vez me han dado presupuesto, ¿verdad? Me han dado presupuesto de dos mil, igual de arriba, ¿verdad? Solver va a trabajar sobre una celda que tenga una fórmula, y esa fórmula, ¿qué es? Bueno, podría ser un total, un promedio, lo que sea, no sé, por lo general, si el presupuesto llega a una sumatoria, de todas las partes que lo componen, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Estoy sumando el primer dato, le voy a poner un uno de existencia a cada uno, mira. Entonces, la idea es que este total de compras que está acá, sea igual a mi presupuesto. ¿Por qué? Bueno, bien fácil, porque eso es lo que se me han asignado, ¿ya? Entonces venís, y el ciento dos, que sale de haberle puesto uno, uno a todo eso, ¿verdad? Sale de haberle puesto uno a todo eso, debe ser igual a los dos mil, entonces yo no sé cuántas unidades de cada cosa va a comprarse. Bueno, eso es lo que va a ser Solve, por lo tanto, mis celdas, variables, que van a cambiar, son estas, las unidades, porque Excel va a ir probando, hasta que, eh, me, me den las dos mil, vale. ok, ok, estamos claros con eso, vas a necesitar armar un cuadro, ¿cómo lo vas a hacer? Este es cuestión tuya, en este caso yo lo he hecho así, tabular, y ese cuadro va a terminar en una fórmula, de agrupación, ok, la celda, la celda variables, no, pero la última, sí, vale, acá en la plataforma, te le da unos nombres a eso, y te le llama así, mira, celdas variables de decisión, que compran límites de celdas de restricción, ok, eso de celdas de restricción, ya te lo voy a decir, la celda objetivo es esta, mira, la celda objetivo es la amarilla, es a la que pretendemos llegar, e igualar al presupuesto, esa es la celda objetivo, la celda variables son las que van a cambiar, y la celda restricción, son las que por aquí teníamos, las condiciones que me ponen, estamos, entonces, solver ocupa, celda objetivo, celda variables, y por aquí, van a estar restricciones, en este caso, no voy a trabajar ahorita con restricciones, estamos, vaya, venimos y activamos solver, mira, esta caja, es la que te muestra solver, esta caja, lo primero que te dice, es cuál va a ser tu celda objetivo, cuál es la que vas a convertir, en un presupuesto, aquí está con los datos anteriores, y, te lo voy a borrar, quizás ahí, te la mandé con esto resuelto, verdad, pero para borrar, le vas a decir aquí, mira, le decís clic, a donde dice, restricciones, y le decís eliminar, clic y eliminar, clic y eliminar, clic y eliminar, este es un cuadro, y lo estamos borrando, verdad, y esto, pues acá, las marcas, las eliminas, vaya, mira, y te queda así el solver, mira, vacío, mira, vaya, la celda objetivo, es la que tiene la fórmula, la que se va a igualar, a tu presupuesto de compra, en este caso, son los dos mil, mira, acá, esta es tu celda objetivo, si querés, la digitás, y con los dólares, o si no, dale clic, es lo más fácil, mira, este es tu celda objetivo, estamos, sería la de 17, estamos, ahora, solver, sirve para establecer, máximos, niveles máximos, o valores máximos, valores mínimos, o niveles mínimos, y, un valor dado, por nosotros, en este caso, como me están dando, un presupuesto, yo le voy a asignar, el valor, ¿ya? el presupuesto, es dos mil, uno, dos, tres, acá, no es celda, a la que vas a igualar, vos vas a digitar, el valor, el valor es, es lo que te están dando, que vas a tomar como tope, ¿verdad? son dos mil unidades monetarias, o no sé qué, ¿estamos? va, entonces, lo primero es, colocar la celda objetivo, que es una fórmula, si no es una fórmula, no te va a funcionar, la segunda, es, establecer, el tipo de techo, máximo, mínimo, o un valor, en este caso, es un valor, porque me están diciendo, un presupuesto de compras, ¿estamos? vaya, la tercera parte, sería, ¿qué celdas van a cambiar? estas celdas, que van a cambiar, son, las, que estas, las que vas a encontrar, ¿estamos? entonces, tiene tres partes, para este cuadro, tu, objetivo, que es el valor, al presupuesto, que vas a llegar, y, asignar, el valor, del presupuesto, y, las celdas, que van a cambiar, que son las unidades, de compra, hasta ahí, con lo demás, no, te metas todavía, por ejemplo, aquí, mira, método de resolución, si le das clic, o, ojo, es, GRG, si le das clic, es el, si te venís, a, simplex, o el otro, son otros métodos, eso, ni te metas, porque tendríamos, que haber cursado, una materia, o, con, obtener conocimiento, de, modelos de decisión, con el método simplex, todo, son ecuaciones, sin embargo, no, no está de más aprenderlo, ahora, pero, no viene al, al caso, en este momento, entonces, le vas a dejar esto, método, y acá, ya tenemos configurado todo, y le vas a decir, resolver, y, el Excel, va a comenzar, aquí abajito, donde dice, lado izquierdo, inferior de Excel, aquí, dice, listo, él comienza a hacer cálculos, y comienza a decir, ah, marcadores, 50, por tantas unidades, y así comienza, y determina el 28, luego determina el 14, luego determina el 11, y luego determina el 4, estamos, pero él comienza a probar, ¿verdad? Como que lo hagas al tanteo, solo que Excel lo hizo súper rápido, y ahí está la respuesta, mira, él te puso, te rellenó, mira, te rellenó, las unidades, arriba, yo lo estuve haciendo al tanteo, y no pegó, mira, la verdad es que, pues sí, o sea, está complicado hacer el tanteo, entonces el Excel, a través de una fórmula, él probó, mira, ahora, si aquí le doy cancelar, este, pues no hay ningún problema, ¿verdad? cancelo, y no me puso nada, bueno, ok, entonces venís, y si volvemos a cargar Solver, él te va a salir la última configuración que hayas hecho, de este libro, ¿verdad? si te pasaste otro libro, pues si allá no hay Solver, no te vale nada, entonces venís, y acá, te aparece la última configuración, y si le vuelves a decir resolver, pues te lo vuelve a ubicar, mira, ¿verdad? 28, 14, 11, 4, mira, vaya, hoy démosle cancelar, otra vez démosle resolver, Solver y resolver, ahí está, mira, vaya, entonces, ¿qué pasaría si yo le cambio precio a 1 acá, en vez de 10, pongámosle al folder, vaya, mira, para los precios sí los puedo cambiarlo, ¿ya? no hay ningún problema, Solver, ya tengo la, 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 celda objetivo, tengo mi, eh, valor, asignado el presupuesto, tengo las celdas, que son las que van a cambiar, y le doy resolver, y, ¿te das cuenta? eh, se la puse más fácil, ¿verdad? mira, se la puse más fácil, ¿verdad? acá, estamos, ahora, veamos, si yo le doy a aceptar, pues, acepté la respuesta de Solver, esa respuesta de Solver, es esta que estamos viendo, ¿verdad? las cantidades, si te das cuenta, venís, y, estas cantidades, mira, en el fondo, realmente, no son números enteros, mira, yo se los había quitado, para que miraras, pero si comenzás, y multiplicas esto, mira, sería así, mira, veintiocho, catorce, once, y seis, si yo multiplico eso, igual, precio, por, esto, sin aproximación, mira, te estás dando cuenta, no te está dando exactamente, ¿qué? no te está dando exactamente, lo que es, y si yo abajo sumo, mira, son dos mil treinta, ¿por qué? porque aquí le habíamos quitado, los, formatos de Excel, los números decimales, y Solver en el fondo, lo voy a dejar con cuatro números decimales, mira, Solver en el fondo, la, compra óptima, incluye decimales, ¿ya? entonces, si te das cuenta, mira, sin los decimales, y solo con un número entero, ¿ves? me da dos mil treinta, de dos mil, hay una diferencia, ¿verdad? Sin embargo, como te dijera, acá, Solver, no le he puesto ninguna restricción, por lo tanto, él puede ocupar decimales, y él puede decidir cuánto compra de cada ítem, o sea, cuando digo cuánto compra, es esto, poner las unidades de compra, en decimales, y poner el valor que él quiere, por ejemplo, vaya, si yo le dijera, mire, alguna restricción de compras, no me compre, más de treinta productos, de cada ítem, ok, ninguno llegó a treinta, ok, pero tampoco me compre, menos de, ocho, ah, el folder, le va a tener que subir, de cinco a ocho, ¿ya? porque yo puse techo, pues, entonces, ahí, Solver va a estar jugando con esto, estamos, ahorita, Solver no tiene ninguna restricción, y acá, si te das cuenta, yo le aumento decimales, él va a seguir poniendo más decimales, mira, y esos, si ya no hubieran decimales, ahí, ¿qué tendría que aparecer en el último número? A ver, ¿quién me dice? Si no hubieran más decimales, ¿qué tendría que aparecer ahí? Cada vez que yo pongo un decimal, ahí está, mira, ceros, mira, ceros, ¿qué quiere decir que Solver agarró cuántos decimales? No sé, como diez, mira, te das cuenta, entonces, realmente, eh, sí, hace lo que debía ser, Solver, ¿verdad? Pero, ah, agarra, indiscriminadamente, eh, a criterio de él, la cantidad, y le mete decimales, es lo más fácil, ¿verdad? Bueno, estamos con este primer ejemplo, sí, sí, se entiende. Vaya, ok, esto está fácil, son cuatro productos, solo necesito el precio, y la operación de precio por cantidad, ¿verdad? Vaya, ok, acá, ¿qué puede, qué puede cambiar? Mira, aquí pueden cambiar varias cosas, primero, que te cambien los precios de los productos, no hay ningún problema, eso no lo calcula Solver, si te los cambian, ya sabes que puedes comprar más o menos, no se depende, y segundo, que te aumenten o te disminuyen el presupuesto, ¿qué tal si el presupuesto ahora, mira, el presupuesto ahora, es de 1.750, te lo bajaron, esto, 2.000, van a cambiar, volvemos a correr Solver, mira, datos, Solver, Solver va a correr sobre los datos que tenemos, lo único que hemos cambiado, es que, mi presupuesto, ya no es de 2.000, es de 1.750, y este presupuesto, es la celda vinculante de arriba, en otras palabras, la celda que está arriba, no debe pasar de esta cantidad, vaya, entonces venís, y lo corres, busqué respuesta, y ahí comienza a correr él, mira, y cambió, aunque sea poquito, pero cambió, ¿verdad? Pero con decimales, ¿verdad? Cambió porque allá tenía los datos muertos, ¿verdad? Cuando digo muertos, quieres que los dijiste, 28 se convirtió en 22, 13 en esto, claro, baja el presupuesto, y es lo mismo, ¿verdad? Que si yo aquí oculto decimales, me aproxima, vaya, entonces venís, y Solver te da los resultados, y te los muestra acá, en el cuadro que tienes, por eso es que se prepara una fórmula, bueno, bueno, mira, viene y Solver, y te dice, se encontró una respuesta, digamos, a lo que usted te pide, ¿verdad? Ojo, no he puesto restricciones, pero él me las menciona, eso lo vamos a ver después, vaya, viene y acá, si yo le digo, volver al cuadro de diálogo anterior, clic, mira, y lo voy a aceptar, vuelvo a configurar Solver, ¿verdad? Me vuelve a este cuadro, vaya acá, digamos que no quiero cambiar nada, le digo resolver, ¿ya? Y me vuelve a dar los mismos datos, verá, que los datos no los va a cambiar, bueno, mira, si yo le digo, cancelar, él le, pues no, no acepto la respuesta de Solver, podría ser que solo lo haya hecho para probar, vaya, si yo le digo aceptar, me quedo con esa respuesta, ¿ya? Y acá le digo, cerrar, ¿estamos? Vale, entonces venís, y, eh, vamos a hacer otro ejemplo, esto, digamos que, eh, no lo voy a cerrar, ¿sabes por qué? Aquí la diferencia de, de ustedes con el mío, es que tengo el folder, ¿sabes? Tengo el folder, y ustedes no, pero da lo mismo, no lo voy a cerrar, ya saber por qué, vamos a abrir el otro ejemplo, mira, este sería el, solver, que dice, ejemplo, solver 2, clic, ya lo voy a abrir, ya lo voy a abrir, va, mira, aquí, igual, tengo el listado de productos, precio, en kilogramos, mira, hay que fijar en qué compras, mira, cantidad de compra, y el total, va, el total, ya sabes, ¿verdad? Precio por producto, lo que no sé, es lo que está en negrito, eso no lo sé, o sea, yo no sé cuánto voy a comprar, por lo tanto, eso lo tengo que borrar, ¿por qué? Porque no sé, ahora, si querés, y te han dicho que tienes un presupuesto de 3,000, vení y le comienzas a dar al tanteo, ahí, y el de 9, 10, o sea, para comenzar ya te pasaste, mira, entonces, ¿qué quiere decir? Que el de 15, el de Chai, en vez de 15 le va a poner 10, y comenzás a ajustar, mira, el otro de 15, 10, y así está, un poco hostil, el otro de 15, 10, ah, ya, ya me acerqué, ese de 19, 18, me pasé, 19, a este de 9, le voy a bajar a 8, mira, así, te va a agarrar Navidad, ¿verdad? Entonces, esto no lo vayas a hacer, entonces, venís, y ojo, acá, lo eliminamos, ¿estamos? Tenemos ya la fórmula, precio, por cantidad, me da el primer ítem, con su total, abajo, tengo la sumatoria, me han dicho que tengo 3,000 dólares de presupuesto, más adelante, te explico las restricciones, aquí ya me dijeron algunas, mira, y venimos, y, este, bueno, si querés, deja los números al tanteo, ahí están, te pasaste, 23 dólares, ¿verdad? Te venís, y activas Solver, Datos, Solver, ¿verdad? Solver está vacío, no lo hemos hecho, venís, y lo primero, es la celda objetivo, ¿cuál celda es la que debe convertirse, no debe pasar a 3,000? Es esta, ¿verdad? Es esta, puede estar en cualquier lugar, no sé en dónde la vas a poner, porque en este momento está abajo, porque totaliza, es esa, ok, y acá, donde dice, para, le vas a dar clic en valor, y aquí, vas a asignar tu presupuesto, que son 3,000, 1, 2, 3, así, números a secas, pero no va a poner dólares, ni nada, ¿y qué celdas son las que van a cambiar? Bueno, las que van a cambiar, son las, que están con negritas, que son las unidades de compra, las cantidades, en kilos, nadie te va a vender, bueno, podría ser que te vengan, 9 puntos, y algo de kilos, podría ser, no sé, ahí estamos, entonces tengo, mi celda objetivo, que se va a convertir, en este presupuesto, por eso le doy clic en valor, y le asigno, las celdas que van a cambiar, ¿estamos? Todas estas celdas, cambian para convertirse, en ese objetivo, ok, venís, y, no tocas, nada de lo demás, por el momento, y le decís, resolver, y el Excel, hace ahí, una jugarreta, y si te das cuenta, yo lo tenía, en números enteros, el solver, ocupa decimales, bueno, de entrada, ocupando la solución, que están ahí, 9.05 de kilos, podría ser que sí, porque es unidad de peso, apliquen decimales, podría ser que sí, pero no tanto, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, vas a evaluar, si aceptas o no, si le decís, volver al esquema anterior, y le decís, aceptar, volviste a la configuración, de solver, ¿verdad? Acá igual, le decís resolver, y te vuelve a dar, el mismo esquema, no generan cambios, porque no has cambiado nada, ¿cuándo es que vas a volver? Bueno, vas a volver, cuando posiblemente, vayas a hacer algún cambio aquí, con las celdas, cambiantes, o con tu presupuesto, y tu celda, objetivo, ¿estamos? Como no vamos a hacer ningún cambio, o, vas a poner una restricción, como no vamos a hacer ningún cambio, le vamos a resolver, vaya, mira, entonces, venís, y solver, conservar, la solución de solver, sí, claro, la voy a conservar, ¿verdad? Le tendría que dar, aceptar, vaya, ¿qué es esto de informes? Vaya, mira, esto de informes, es que Excel te va, a través de solver, te va a dar eso, un informe, donde te va a decir, que agarró, que celda vinculó, etcétera, etcétera, eso lo vamos a ver, cuando pongamos restricciones, pero en este caso, bueno, vengamos, quiero un informe de respuesta, le doy clic aquí, crea el tipo de informe, que se especifica, y mira, un informe de sensibilidad, y ahí está, bueno, yo quiero un informe de respuesta, la respuesta, ¿verdad? Aquí está, mira, un informe de respuesta, y aceptar, vaya, mira, entonces, solver, le, le acepto, bueno, acá, si quiero, yo ya le doy cerrar, ¿verdad? Porque ya me dio la respuesta, cierro solver, pero solver, como le dije, que me creara un informe, me creo otra ficha, las respuestas, están aquí, en las unidades de compra, ¿verdad? El presupuesto no se pasó, pero tengo decimales, ah, son en kilos, bueno, ok, pero tengo, algo acá, informe, este informe, te da información, de el reporte, que acabas de hacer, te dice ahí, la hoja de cálculo, que solverte de una respuesta, te dice el método, es lineal, te dice cuánto se tardó, no creas, yo hice ahora una práctica de uno, y se tardó un poquito, y era bastante grande, y lo cancelé, ¿verdad? ¿verdad? 47, ni, ni medio segundo se tardó, mira, vaya, mira, y acá, él te da un informe, pero en sí, eso no nos interesa tanto, lo que vamos a ver es esto, ok, aquí te dice la celda, ¿cuál celda? la E20, vejamos, que es la E20, la E20, es la celda donde, es tu celda objetivo, la que vas a poner tu presupuesto, la celda E20, el valor original es de esto, y el final de esto, claro, como le asigné un valor, presupuesto con real, ¿ya? y aquí te vuelve a dar un informe, mira, estas son las celdas que cambian, estas, si te das cuenta, son todos los productos, mira, las celdas que cambian, valor inicial, no, ¿ya? y valor final, entonces, en el fondo del informe, es repetir la misma información, que ya sabemos, pero, pero, ojo, en restricciones, no me menciona ninguna, ¿verdad? ¿verdad? en restricciones, no me dice nada, entonces, vamos a ver ahora, la primera restricción, ¿ya? nos vamos a este, o al ejercicio anterior, da lo mismo, y estos valores, están en decimales, los vamos a convertir, solo enteros, ok, pero mire, don Daniel, yo 9.05 kilos, y los puedo tomar, bueno, entonces, lo puedes dejar así, si quieres, ¿ya? pero la otra es, que vamos a convertir esto, en entero, ok, ahí venimos, y corremos solver otra vez, solver está programado, configurado aquí, porque lo acabamos de correr, aunque pasen tres meses, mientras no corras, y no cambies nada de solver, te va a dar este resultado, que está ahí, venís, y ahora, lo que vamos a hacer, es que vamos a trabajar acá, mira, en las restricciones, estamos, la primera restricción, que vas a tener, es, que te digan, si vas a aceptar decimales, o no, o sea, enteros, eso lo ves, en la plataforma, se va a ver, en la segunda clase, ¿verdad? pero, acá te lo comienzo a enseñar, las restricciones, es esto, mira, decirle, y NT, quiere decir, enteros, y los operadores matemáticos, igualdad, menor, e igual, o mayor, o igual, ya, relacionar, ¿verdad? entonces, aquí, vas a tener, que formular, tus propias restricciones, ¿qué quiere decir esto? bueno, quiere decir, que venís, y, a esta respuesta de solver, yo la acepto, pero la quiero con números enteros, venís, y le decís, agregar, aquí, en agregar, estamos en la parte de restricciones, ¿ya? ah, perdón, perdón, tendrás que estar aquí, espérate, quizá, vaya, espérale, así que, cerrarle, vamos a dar, vaya, mmm, mmm, marqué la columna, ese es el detalle, ah, démosle, bueno, miren, por estar aquí, marqué toda la columna, ahí fue el detalle, ¿verdad? bueno, voy a cancelar este de Excel, ah, veamos, bueno, quitémosle algo acá, cambiar, vale, la que va a cargar algo, y después lo voy a eliminar, y después lo voy a eliminar, vaya, imagínense, una cosilla tan sencilla, puro skate, y me moví, ¿verdad? estoy acá, en la celda esta, solver, hay que tener cuidado, ¿verdad? no tenemos que seleccionar esta, sino que la celda, yo por casualidad estuve ahí, solver, ¿verdad? y, ¿qué restricciones serían? mira, cuando le das clic en restricción, te va a salir esto, mira, las restricciones, van a estar relacionadas, a una celda de las que intervienen, en las que cambian, o a todas, bueno, entonces yo le digo que, las restricciones son para todas las celdas, ¿ya? las restricciones van a ser para todas las celdas, ¿estamos? las celdas cambiantes, porque puedo decirle que va a ser, para las ciruelas secas, la cantidad de compra, una restricción, y elijo celda por celda, pero en este caso, la restricción es para todas las celdas, ¿verdad? las marco, ¿y qué tipo de restricción va a ser? es el parámetro que está en medio, el parámetro que está en medio, la restricción es que van a ser valores enteros, y NT quiere decir enteros, mira, clic, entonces le estoy diciendo, para todas las celdas cambiantes, la restricción es igual a un valor entero, ahora, esto, le digo agregar, y puedo seguir poniendo otra restricción, o le digo aceptar, y ya nos pongo otra, ¿estamos? entonces venís, y aquí está, mira, la celda de 3, hasta la de 19, deben ser igual a un número entero, les digo, solve, resuelva, y acá, él te va, te tendría que dar los valores enteros, ¿verdad? vamos a cerrar este, y vamos a venir, y vamos a agarrar el primer ejemplo, solver 1, cuando está llenando Excel de complementos, y así, y agregándole cosas, cada vez que lo hagas, se te va a poner un poco más lento Excel, si tu máquina no es tan rápida, ¿verdad? los complementos tardan un poquito en cargar, datos, solver, mira, aquí está la restricción, mira, le decimos a cambiar, ojo, no la voy a cambiar, la restricción es las compras, y la restricción va a ser igual a, enter, ¿ya? entonces, acá, vas a estar jugando con, los diferentes tipos de restricciones, pero eso lo vamos a hacer mañana, ¿verdad? mañana que estemos viendo, vas a abrir el 3, ¿verdad? vas a abrir el 3, este te lo voy a dejar de práctica, vas a abrir el archivo 3, mañana vamos a trabajar con restricciones, hoy solo es solver, vaya, mira, en el archivo 3, se tiene un presupuesto de 120, para comprar artículos de oficina, tenés que buscar eso, ahora, ¿esto qué es? esto es haber ocultado esto, ¿verdad? estas son las restricciones, pero en este caso, no vamos a ocupar restricciones, mira, datos, solver, por eso te los dejé individuales, entonces, ok, ¿cuánto, la celda total, cuál va a ser? es esta, valor de, ¿cuánto es mi presupuesto? 120, unidades monetarias o dólares, como acá, clic, ¿y qué celdas son las que van a cambiar? casualmente, están juntas, a veces van a estar separadas, entonces, le vas a dar clic, punto y coma, clic, punto y coma, clic, punto y coma, y ahí las vas a ir seleccionando, como están juntas, y le decís resolver, ¿verdad? ¿verdad? aquí está, y el T, dio todas esas respuestas, ¿estamos? ahora, esas respuestas, como te digo, ¿verdad? en este momento, no tienen decimales, ¿verdad? pero si tienen, en la restricción, se las vamos a quitar, entonces, venís, y si esto cambia a 8 dólares, ya cambió todo, ¿verdad? solver, datos, solver, ¿verdad? valor, si te metes acá, voy a cambiar esto, ¿eh? no hay ninguna restricción, mira, acepto esto, si quiero, genero un informe, le doy clic acá, y genero un informe, eso lo vamos a ver, cuando hagamos las restricciones, en este momento, solo le vamos a dar, aceptar, ah, generé el informe, porque le di clic, ¿verdad? mira, y aquí está, tiene, tiene que ser el primer método, mira, están con decimales, ¿verdad? pero te lo dejo ahí, entonces venís, y este informe, si querés lo eliminar, no hay problema, y el otro también lo eliminar, no hay problema, te lo va a volver a dar, ¿estamos? ¿verdad? solver, miras esto, que esté, no lineal, configuras, tu celda, esta, tu presupuesto, que no pase de 120, las cambiantes, y le decís, resolver, y él te busca esto, si estás de acuerdo con eso, que no hay, de otra manera, ¿verdad? le vas a aceptar, ojo, acá, cambiarle a esto 2, mira, solver, a resolver, cambio, mira, porque hice un cambio en el de 2, y dar y aceptar, y ahí te queda la respuesta, y lo tienes que guardar, el archivo, ¿verdad? lo guardas, y te lo dejo para que practiques, mañana vamos a ver restricciones, decirle, o sea, cómpreme de esto, cómpreme aquí, cómpreme allá, ¿tenemos alguna pregunta? ¿andamos bien? ahorita, manejar solver, y hacer, identificar las partes, ya mañana vamos a poner condiciones, practiquen entonces, con los archivitos, bórrenos, cambien precios, si quieren pongan un producto más, volve a correr solver, borrarle todo a solver, y volve a configurar, ¿estamos? Sí, estamos claros, vale, pues, entonces sería hasta mañana, vamos a trabajar con estos archivos mañana, ¿verdad? con las condiciones, nada más, sería todo por el momento, buenas noches, adiós, buenas noches, buenas noches, las herramientas, las que suba aceite,